¿Cuáles fueron depurados en el 2017 y uno en el 2016? ¿Cuáles fueron depurados en el 2017 y uno en el 2016? Y salieron como consecuencia de que se pudo determinar que no existía perfil profesional para continuar en el servicio policial en función de la nueva estructura. No aprobaron pruebas de confianza y eso los ponía en vulnerabilidad. Alguien que sometido al polígrafo y por ejemplo no aprueba, ya la misma ley establece que es una condición para valorar su sustitución. Alguien que por ejemplo tenemos informes de inteligencia de que ha estado involucrado en contactos con maras y pandillas o bandas del crimen organizado o carteles del narcotráfico. Nosotros en función de preservar de que estas manzanas podridas no contaminan al resto, lo que hacemos es excluirlo. Miren, un policía que tiene a su servicio seguridad, información, armas, vehículos, es mucho más fácil que comete un delito. Un policía al cual se le quita su uniforme, su chapa, se le quita la autoridad que detenta, es mucho más vulnerable a las unidades de investigación y no una, sino que en múltiples ocasiones ya y en decenas de casos se ha probado. Un policía delinquiento es mucho más fuerte que una persona que ya no es ni agente ni oficial. Para nosotros es frustrante realmente que existiendo indicios sólidos de la supuesta comisión del delito, habiéndose presentado un requerimiento fiscal, habiendo girado la orden de captura, la unidad judicial competente, no se haya concretizado la misma. Hemos planteado particularmente al Ministerio Público, hemos sostenido conversaciones con el director de la ATIC y le hemos manifestado de que existe un enorme reto y desafío en satisfacer el anhelo popular que independientemente de que hayan sido altos oficiales o no, se les dé el mismo trato que se le da al ciudadano común. Es decir, esa orden de captura tiene que volverse concreta para no dejar en duda ni la eficiencia ni la voluntad política de ir tras todos independientemente de que tan encumbrados hayan estado en la estructura del Estado. Yo no tengo ningún elemento concreto que me indique que algún policía o agente del Ministerio Público está protegiendo a esta persona y por eso no se le captura. Pero en la medida que pasa el tiempo, lo que sí se demuestra es inefectividad por parte del sistema y no puede ante un caso tan emblemático, evidentemente actuar la autoridad sin la eficacia necesaria que genere confianza en la población. ¿Son consideraciones, abogados, sobre estos señalamientos de militares involucrados en el tema del narcotráfico? Mire, yo creo que igual como se hizo en la policía, en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el sistema penitenciario, en todas aquellas áreas sensitivas de la seguridad y justicia del país debe someterse a un proceso riguroso de evaluación de la idoneidad, de depuración y para poder garantizar que se puede confiar en cada agente, en cada efectivo, en cada oficial. No hay duda que estos señalamientos deben de despejarse y la mejor forma de despejar dudas respecto a que todo el personal es idóneo es cuando se somete a una evaluación de la idoneidad. Y ahí está probado en América Latina que la aplicación integral de las pruebas de confianza ayuda mucho a determinar la idoneidad. La aplicación de la prueba toxicológica, psicométrica, la psicofisiológica, el polígrafo, la investigación patrimonial, son elementos que en su conjunto, adheridos a sólidos expedientes de inteligencia e investigación criminal, le pueden determinar a usted quién debe de seguir y quién debe de salir de estas estructuras. Reitero, todas las unidades militares, organismos judiciales, unidades del Ministerio Público y organismos policiales deben ser sometidos a un proceso de evaluación de la idoneidad y esa es la aspiración que tenemos. ¿Cuál cree usted que es el papel que debe ejercer las Fuerzas Armadas luego de conocerse el fallo contra el hermano del presidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico? Mire, yo creo que todas las instituciones del Estado, y lo hemos planteado, todas las instituciones del Estado, que en su estructura tuviesen a alguien que ha sido señalado, deben someter a procesos rigurosos de investigación para determinar si los testimonios hay esgrimidos, son veraces o no. ¿Y el papel de ustedes? ¿Porque no se han pronunciado luego del fallo? No, nosotros sí nos pronunciamos antes del fallo y nos pronunciamos después del fallo. ¿Porque no se ha pedido la renuncia del presidente? No, porque para nosotros es necesario que se inicie una investigación en el país y yo creo que dos organismos que pueden impulsar esta investigación son, por un lado, el Ministerio Público y por otro lado, el Congreso Nacional. Compartimos que desde el ámbito político, el Congreso Nacional debe hacer una investigación y en el ámbito de la persecución penal, el Ministerio Público. Cuando esas dos instituciones hayan elaborado esas investigaciones, esas pesquisas, podremos tener mayor criterio para determinar quién participó directa o indirectamente en estos actos al margen de la ley. Pero estamos hablando del hermano del presidente, ¿no cree que eso es grave y deja mal la imagen en el país? Eso es grave, es el hermano del presidente. Pero más grave sería no tener un elemento concreto de investigación en el país y por eso demandamos al Ministerio Público y al Congreso Nacional investigar.